Cristian Cueva engría a Pamela Franco con tremendos regalos tras concierto El amorío entre Cristian Cueva y Pamela Franco sigue sonando con fuerza Y es que al parecer la pareja se habría mudado junto a Santiago de Surco Y es que estarían pagando 1.400 dólares por un departamento de más de 100 metros cuadrados Que tendría aproximadamente entre 3 hasta 4 cuartos Esta vez Pamela Franco se presentó nuevamente en provincia cobrando un aproximado de 35.000 soles por 2 horas Y ha decidido mostrar a todos sus fanáticos los regalos que le llegaron Una vez que se bajó del escenario y aunque no especifica el emisor Tranquilamente podría ser regalos del futbolista Y si contenta terminamos el show aquí en Pampa Miren, más engreída No puedo terminar esta rosa con rosa Estoy con Ramona, con Ramón Maracatas se van a Lima Ay no, estoy feliz Muchas gracias papá Lo que sí llama la atención Es que después de esta historia coloca la canción Simplemente amigos Exactamente la parte ¿Cuánto desearía gritarles nuestro amor? Como diciendo que quizás esos regalos habrían sido de Aladino Pamela Franco aclara si se ha mudado con Cristian Cueva Departamento en San Borja Y Domínguez reacciona El día de ayer 10 de octubre Se evidenciaron unas imágenes de Pamela Franco Mudándose de su departamento de San Borja Hacia Santiago de Surco Sin embargo La cumbia en Vera Ha decidido aclarar Si se ha ido a vivir con Cristian Cueva En este nuevo departamento Donde estaría pagando Aproximadamente 1.400 dólares De repente con mucho amor Con mi hija Siempre amor Sin embargo La cumbia en Vera Nos ha dicho tantas mentiras A nivel nacional Que ya no le creemos nada Y es más que obvio Que Cristian Cueva Va a ser captado Ingresando a su nuevo departamento Y pasando la noche Como en varias oportunidades Por más que ella Intente negar esta versión Mientras tanto Quien ha decidido reaccionar Es el padre De su hija Cristian Domínguez Y al parecer Se muestra muy preocupado Que su pequeña Tenga una relación Bastante cercana Con el futbolista Que ya sabemos Que tiene un problema Con el alcohol A mi me incomoda Cuando hablan Cuando todas las preguntas Son sobre mi hija Entonces es un poco fastidioso Y ha estado incómodo Estos días por eso Entonces Yo siempre les digo lo mismo O sea Lo que yo pueda estar Si está un poco enojado Enojado Molesto Todo Siempre lo voy a manejar Con el lado de mi hija Y de manera privada ¡Gracias!